Quiero hablar sobre la reforma protestante, un quiebre en la historia. Siempre hubo un remanente que criticó el acomodamiento de la iglesia al poder humano y el desvío de las doctrinas basiquísimas del cristianismo humano. Siempre hubo. Más que vencedores, domingo 10 horas, solo aquí, 13, 40 años, siempre conectados.